Muy buenas tardes, llegamos al martes 19 de enero de este año 2021, es un placer para nosotras poderle acompañar a través de Noticiero Hechos de la Tarde, Celida Magaña, ¿qué tal cómo está? ¿Qué tal Graciela? Como siempre un gusto poder estar con ustedes, con las noticias más destacadas de las últimas horas, aprovechamos como siempre este espacio para saludar a quienes se conectan con nosotros, no solamente a través de la señal de Canal 12, sino que también en nuestras plataformas digitales, vamos de inmediato con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. 29 alcaldías están siendo investigadas por la Fiscalía por estar vinculadas a realizar contratos ilegales con el exdiputado Roberto Silva, implicado en los delitos de soborno y lavado de dinero y activos. Le tenemos los detalles. El ministro de Hacienda reaccionó a los señalamientos al gobierno por el impago del FODES y la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales relacionados al presupuesto general 2021. El gobierno aún no recibe de Estados Unidos la petición de extradición de 13 líderes de la Mara Salvatrucha acusados de actos de terrorismo. Nueva prueba documental relacionada a actos de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral fue entregada a la Fiscalía General. Ya le contamos. En el ámbito internacional, Guatemala ha logrado contener la caravana de miles de migrantes que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos y está recibiendo fuertes críticas por el excesivo uso de la fuerza policial. Bien, vamos a iniciar con los hechos. El Fiscal General de la República habló acerca de nuevas investigaciones que se están realizando en contra de algunas municipalidades. La periodista Ileana Leiva nos explica en el siguiente enlace de qué se trata. Ileana, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, este día la Fiscalía General de la República ha dicho que continúan las investigaciones por el caso del exdiputado Silva Pereira, quien había entregado dádivas y sobornado a algunos alcaldes para la adjudicación de algunos proyectos municipales. Ante esto, el Fiscal General, Raúl Melara, ha dicho que al menos 29 comunas más están siendo investigadas. Escuchemos sus declaraciones. Este es un tema que siempre está en investigación. Recordemos que hoy por hoy tenemos 29 alcaldías que están siendo investigadas por estas negociaciones que se dieron en ese momento con el exdiputado Silva Pereira. De esto, ya hay 15 a las cuales se han judicializado los casos y seguimos investigando para determinar si hay otros hechos y otras personas que puedan resultar relacionadas. ¿Podrían apuntar las investigaciones que hay más alcaldes relacionadas con estos sobornos? Mire, nosotros vamos a seguir investigando y si hay más personas que han sido involucradas en estas negociaciones, van a ser procesadas. Por otra parte, el Fiscal General ha dicho que continúan las investigaciones por el impago por parte del gobierno a las 262 municipalidades. Este es un caso que está en investigación. Al momento estamos esperando que Corte de Cuentas nos envíe los resultados de la auditoría pertinente para nosotros poder determinar si hay elementos para realizar algún tipo de imputaciones. Hoy por hoy, este es un caso en investigación. Estas declaraciones fueron brindadas por parte del Fiscal General de la República tras asistir a la reunión de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para tratar esas modificaciones que se buscan hacer a la Ley de Trata de Personas. Con esta información, regreso con ustedes. Feliz tarde. Iliana, muy buenas tardes. Nos vamos a quedar pendientes sin duda de estas investigaciones de la Fiscalía. Y las autoridades de seguridad han reaccionado a diversos temas, entre estos, la acusación de Estados Unidos a líderes de la Mara Salvatrucha vinculados a actos de terrorismo. Marcela Rivera nos tiene el reporte. Te escuchamos, Marcela. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, dijo que el gobierno de El Salvador aún no tiene la solicitud formal para iniciar con el proceso de extradición en contra de 13 miembros de estructuras criminales quienes son acusados en el país norteamericano por terrorismo. Escuchemos más detalles. Los Estados Unidos requieren la extradición de cualquier criminal para ser juzgado en su país por el hecho de haber cometido delitos. Entonces, siempre los ponemos a disposición de ellos. Se sigue el proceso y el protocolo establecido para este tipo de extradición, ya que la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, siempre tenemos cooperación y colaboración entre el gobierno de El Salvador y el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. ¿Todavía no se ha solicitado entonces? ¿Perdón? ¿No se ha solicitado la información? Por el momento no tenemos ninguna solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos para extraditar a un miembro de este tipo de estructuras. Pero, sin embargo, en el momento que lo requieren, pues estamos a disposición de poder colaborar con ellos. Y el primer mes de este año continúa presentando un leve incremento en cuanto a los homicidios. Y es que, de acuerdo con los titulares de seguridad, se están implementando diversas estrategias para su reducción. Escuchemos. Nivelar el mes de enero respecto al mes de enero del año anterior. Al cierre del día de ayer, teníamos 67 homicidios a nivel nacional versus 65 homicidios siempre en enero del 2020. Es decir, tenemos nada más dos homicidios más que el mes de enero del año pasado. Y es que también han destacado una reducción en cuanto a otros homicidios, como las extorsiones y también las personas desaparecidas. Estos detalles fueron brindados durante el inicio de la remodelación de la Delegación 9-11 acá en Sonsonate. Más detalles en la siguiente emisión. Por supuesto que nos mantenemos atentos, Marcela, a la información que vaya surgiendo con el paso de las horas. Buenas tardes. Y se lo adelantamos en nuestros titulares porque nuevas pruebas documentales relacionadas a actos de corrupción en el caso del Chaparral fueron presentadas por el presidente de CEL. El periodista Enrique López ha dado cobertura a esta información y nos siente los detalles. Enrique, muy buenas tardes. ¿En qué consisten estas pruebas presentadas? Así es, compañeras, amigos televidentes. Buenas tardes. Este día el presidente de CEL presentó ante la Fiscalía General de la República 32 cajas que contienen 1,600 folios de prueba documental sobre los actos de corrupción que se cometieron en la construcción del antiguo proyecto hidroeléctrico El Chaparral. Toda esta documentación es referente a los expedientes administrativos, ofertas, procesos de licitación, presupuestos, adjudicaciones y contrataciones que al parecer se hicieron de forma sospechosa. Y es decir, toda la documentación relacionada a al menos 19 contratos suscritos entre la autónoma y empresas, tanto nacionales como extranjeras. Todos estos hechos registrados entre el año 2015 y el 2018. Escuchemos a continuación las declaraciones del titular de la autónoma. Hay tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos del gobierno anterior. Hay pozos fantasmas que se hicieron durante el gobierno anterior. Todo esto exhortamos a la Fiscalía que nos pida la información. Nosotros lo tenemos documentado para que sigan investigando. Y repito, tienen que deducir las responsabilidades porque no es posible que se hayan robado toda esta cantidad de dinero y siga impune. Nosotros estamos trabajando para recuperarlo absolutamente todo, no solo con deducciones penales, sino que también civiles. No vale la pena que condenen a alguien y se vayan a disfrutar el dinero que se robaron después de que salieron de la cárcel, porque supuestamente ya lo pagaron. Además de los hechos delictivos comunes, hay delitos de corrupción, que es obvio por la modalidad que se tenía con la fase primera. Queremos ahora con esta prueba y debido a la solicitud que nos hace Fiscalía, pues establecer con la misma quienes han participado, los niveles de participación que han tenido, los funcionarios responsables, directa o indirectamente, determinar además si hay responsabilidad penal para que ellos puedan enfrentar la justicia. Toda esta información queda en manos de la unidad especializada contra el lavado de dinero y activos de la Fiscalía General de la República. El funcionario espera que lo antes posible toda esta prueba pueda ser analizada y también se pueda determinar los hechos delictivos y se señalen a los imputados, además de su grado de participación. Con solo el hecho de que ya estén, debido a todos los avisos y todo el proceso que nosotros llevamos con la gerencia legal y con los querellantes, ya nos están pidiendo más información para ahondar más, porque el Chaparral no solo fue la corrupción de Funes, sino que adicionalmente se mantuvo la construcción del proyecto y tuvo que haber terminado en 2018 y esto no terminó. Entonces, ahorita estamos presentando más documentación para que la Fiscalía siga ahondando para deducir responsabilidades, no solo en la época de Funes, sino que también en la época de Sánchez Serén. Con la presentación de esta documentación, esperan que el Ministerio Público acelere el proceso investigativo antes que los delitos prescriban. Compañeras, amigos televidentes, más detalles en la emisión de Hechos Estelar. Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Y en tanto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reaccionó a las controversias que el gobierno enfrenta, esto ante el impago del FODES y la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales relacionados al presupuesto general de la Nación 2021. Creo que especular sobre X o Y cosa o sobre si yo me burlo o hago un uso electoral, como ellos dicen, de estos temas, creo que es inadecuado. Así respondió el ministro de Hacienda a la solicitud de Comúres de incluir un video que circuló en redes sociales a la investigación contra el funcionario por el impago del FODES. Zelaya dice estar abierto a las pericias que incluía el proceso en la Fiscalía General de la República, ya que las decisiones en el uso de los fondos públicos se han priorizado para la atención de la pandemia del coronavirus, apegados a la ley AFI para que el país no caiga en una crisis financiera. Nosotros estamos abiertos a que se nos revise, a que se nos investigue, a que se realicen todas las pericias, que ellos crean convenientes, jamás hemos estado en contra de ninguna investigación. Creo que al final todo lo que es investigación va a determinar es que nosotros hemos obedecido nuestro mandato constitucional, que hemos acatado las resoluciones de la sala, sobre todo la 1-2017, que mandata a hacer una buena programación y priorización del gasto público, sobre todo en situaciones críticas como la que hemos estado viviendo recientemente por COVID-19. Otra de las controversias que enfrenta el titular de Hacienda es la intención de los diputados de superar los vetos presidenciales a los decretos 800 y 803, uno por 50 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica y otro por 250 millones de dólares. Zelaya sostiene que los parlamentarios pretenden destinar los fondos a las alcaldías a un mes de las elecciones, lo que levanta sospechas sobre su uso. Agrega que esta acción es inconstitucional por vicio de forma y no hay una razón técnica para la asignación de los fondos y lo previsible es que el presidente Bukele los vuelva a vetar. El Ejecutivo no está utilizando fondos adicionales o fondos especiales para contener la pandemia, estamos utilizando el presupuesto ordinario, entonces ¿por qué los alcaldes no pueden utilizar el presupuesto ordinario sino que hay que darle 175 millones más injustamente cuando falta un mes para las elecciones? Eso me parece muy sospechoso, ¿no? Así que lo que va a pasar es que como el vicio de forma ni la razón técnica para la asignación de fondos existe, lo que va a pasar es que el presidente lo va a volver a vetar, pues es lo previsible. La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó superar los vetos del presidente Bukele y serán sometidos a votación en la plenaria del próximo viernes. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y las funcionarias de gobierno que fueron llamadas por apremio a la Asamblea Legislativa llegaron a la Comisión Especial que investiga el uso de fondos públicos durante la pandemia. La canciller, la ministra de Turismo y la directora del Seguro Social fueron cuestionadas por su trabajo durante la emergencia por COVID-19. La ministra de Turismo, la señora canciller y la directora del Seguro Social decidieron venir por voluntad propia, pero quiero dejar claro que hay una nota del director de la Policía Nacional Civil que no cumplió la indicación, pero las funcionarias están aquí, que al final es lo que importaba. Funcionarios de gobierno que habían sido llamados por apremio se hicieron presentes a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia las irregularidades del Ejecutivo ante la pandemia por COVID-19, donde la canciller fue cuestionada por el plan para repatriar a salvadoreños durante el cierre del aeropuerto. Y por ello fuimos el 8 de abril a la cancillería. Recuerdo que usted nos dijo que la semana siguiente íbamos a tener un informe. No recuerdo haber prometido un plan porque Cancillería ya tenía la infraestructura y estaba actuando conforme a su quehacer, ¿verdad? Y fue lo que nosotros precisamente les explicamos a ustedes. Además, informó que su cartera de Estado invirtió más de 234 mil dólares en víveres para quienes no podían regresar al país por los protocolos establecidos en los lugares donde se encontraban. Y aclaró que nunca se le negó la entrada a ningún compatriota durante la cuarentena. Pero no regresaban porque no querían entrar al proceso de cuarentena, ¿verdad? Hubieron personas que el día que cerró el aeropuerto y el día que se establece el proceso de cuarentena se regresan del aeropuerto para los Estados Unidos o para cualquier otro lugar de origen, con tal de no pasar por... Entonces no se registran, después se empiezan a registrar. El diputado Julio Fabián aseguró que eso se dio porque los centros de contención no tenían los recursos necesarios, aunque la Canciller se desligó de la situación que se vivió en esos lugares. Era el centro que se había habilitado en Jiquilisco, donde iban a haber más de 300, 400 personas. No había ni baños, no había nada, no había ni dónde sentarse, absolutamente nada. O sea, nuestra labor de repatriación llegaba hasta el momento en que ese avión aterrizaba o ese barco llegaba. Otra funcionaria que rindió cuentas ante esta comisión fue la ministra de Turismo, quien explicó que las contrataciones de hoteles como centros de contención se hicieron cumpliendo los protocolos establecidos en conjunto con el Ministerio de Salud. ¿Y qué criterios tomaron para seleccionar al señor Ángel Montoya, primo del ministro de Salud? Como lo dije en la exposición, cada uno de los centros de establecimientos que se contrataron, primero se hacía toda una exploración de mercado, ustedes lo vieron ahí, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tenía que cumplir condiciones. Sí, dentro de eso está el establecimiento del señor Montoya, que usted está refiriéndose, seguramente todo el equipo, había un equipo interdisciplinario que hacía la validación, siempre esa validación la hacía el Ministerio de Salud. Sobre el préstamo de 25 millones de dólares del Seguro Social al Ministerio de Salud, la directora de la Autónoma aseguró que se ha realizado bajo lo establecido en la Ley Integral del Sistema de Salud. En su artículo 8 faculta hacer convenios en el caso de que se necesite fomentar la salud del pueblo salvadoreño. Algo importante, primero el convenio es hasta por 25 millones, en ningún momento se ha dado dinero, se han dado cheques en blancos o se ha pasado de algún monto, de alguna cantidad, de alguna cuenta específica. A la fecha van gastados de ese convenio 12 millones 18 mil dólares. Aunque al final de su intervención se caldearon un poco los ánimos con la diputada Rina Araujo. Pero, que decía, cuando usted tenga mi edad, se va a dar cuenta de todas las decisiones que está tomando como funcionario. O sea, ¿era una amenaza o qué era eso? No, mi doctorcita, no, no. Yo en ningún momento tengo una hija casi de su edad y jamás la voy a decir que yo le voy a amenazar en algo. Pero sí es importante, doctora, que a veces personas nos hagan reflexionar sobre lo que hacemos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y recordemos que este martes también estaba citado el exministro de Gobernación, Mario Durán, y la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Esto a la comisión especial que investiga el manejo y uso de los fondos durante la pandemia de COVID-19, donde se esperaba que brindaran un informe sobre la utilización del dinero. Sin embargo, no asistieron. Los diputados no descartan seguir convocando a más funcionarios para que rindan cuentas. La ministra de Economía no pudo asistir porque envió una correspondencia que hay sospechas de que pueda estar en algún nivel de riesgo por COVID, ya que tuvo contacto con algunas personas que lo tienen. El candidato Mario Durán no asistió. No mandó la razón por la cual no asistió. Vamos a llamar a otros dos funcionarios que se van a dar a conocer en la próxima reunión de la comisión especial porque hay funcionarios que han manejado igualmente millones de dólares que deben de comparecer a rendir cuentas. Yo creo que en el caso del señor Durán y de la señora ministra de Economía, es un tema de un deber moral. Aparte de ser llamados legalmente, es un deber moral que ellos tienen de rendirles cuentas a la población. Y en otros temas, dos distinciones fueron entregadas al diplomático estadounidense Ronald Johnson por sus eminentes servicios prestados al gobierno del presidente Nayib Bukele. Asenciamos en la imposición de la gran orden Francisco Morazán por parte del señor presidente de la República y jefe supremo de la orden Nayib Bukele al señor embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson. Este es el momento en el que es condecorado el embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, por su labor diplomática, quien dejará su cargo en las próximas horas que el nuevo presidente de los Estados Unidos tomará posesión. Nayib Bukele destacó los lazos de comunicación y trabajo bilateral entre ambos países. Para el embajador Johnson fue un honor haber servido al pueblo salvadoreño. Al recibir las dos distinciones dijo que luego de casi 50 años de servicio en el gobierno de los Estados Unidos, este periodo ha sido el mayor honor de su vida profesional. Puede decir que este ha sido el mejor honor de mi vida profesional. Me duele decir esto, pero mi tiempo como embajador de los Estados Unidos en El Salvador está llegando a su fin. Este miércoles finaliza su periodo como embajador. Será después de la toma de posesión del presidente electo, Joe Biden, que asignará a un nuevo embajador que los represente en El Salvador. Una de la tarde con 20 minutos. Es momento de hacer una pausa. Ya volvemos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Avanza el proceso de elecciones municipales y legislativas. Hoy se entregaron credenciales en el Departamento de La Paz. El reporte nos lo tiene el periodista Dani Guarita. Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Esta mañana se realizó la entrega de las credenciales a las juntas electorales municipales en el Centro de Convivencia Mauricio El Tuco Alfaro de Zacatecoluca. Escuchemos algunas declaraciones del presidente de la JED. Bueno, este día estamos haciendo entrega de credenciales a los miembros de la Junta Electoral Municipal. También les estamos entregando sus respectivos sellos, almadillas, instructivos, códigos. Este día los hemos juramentado y a partir de este día pues ellos toman posesión, van a hacer su acta de instalación con fecha 12 de enero porque esa es la fecha que traen las credenciales. Así que a partir de este día quedan debidamente instalados, ya funcionando, pueden reclamar sus locales ya en sus diferentes municipios y este día pues ya toman posesión. No, ahorita tenemos para juramentar, bueno, juramentados todos, todos los 22 municipios son 220 miembros, 110 propietarios y 110 suplentes. Y este, pero credenciales solo han venido 107, así que solo les vamos a entregar esas 107 personas. Bueno compañeros, esta es parte de la información que les tengo a esa hora de la tarde. regreso a la señal al set principal. Gracias Dani por el informe, buenas tardes para ti. Y el partido político Nuestro Tiempo presentó la plataforma legislativa 2021-2024. marxivistas políticos, los cuerpos de la función pública y eso al final desmerece los servicios que los salvadoreños obtenemos del servicio público. Para tener servicio público decente, especialmente en educación, en salud, que son relevantes para el desarrollo humano, debemos tener a las personas correctas en la función pública y para ellos es importante aprobar esta ley de la función pública. Y organizaciones de la sociedad civil pidieron una reivindicación de las víctimas del conflicto armado. También siguieron insistiendo en la apertura de los archivos militares donde se detallaron operaciones de la fuerza armada durante el conflicto armado. Es una sentencia que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad y por tanto esos casos ejemplarizantes que están en los archivos de cualquier institución pública o privada deben ser puestos de conocimiento público. Esto no es una reivindicación para este presidente. Esto es una reivindicación desde el año 93 que se declaró la ley de amnistía. Esto es una reivindicación desde los años 80 que sufrieron esos vejámenes. La condición de víctima no la da quien la agredió, la da el dolor que tiene, la agresión que sufrieron y su reivindicación histórica que ningún presidente ni este ni el anterior tiene el derecho de manipularla. Vamos a cambiar de tema porque Gerardo Borja se encuentra sobre la Alameda Juan Pablo II y la octava avenida norte y desde ahí nos tiene informe de tráfico vehicular. Te escuchamos, Gerardo, buenas tardes. Gracias a esta hora un reporte de tráfico desde la Alameda Juan Pablo II y la octava avenida norte. Iniciamos hablando del carril de descenso Alameda Juan Pablo II quienes se dirigen buscando el sector del reloj de flores quienes se dirigen hacia Sollapango un panorama bastante tranquilo sin mayores inconvenientes pese a que se puede ver un poco de carga vehicular pero esta no genera ninguna complicación. Asimismo, el carril de ascenso quienes se están desplazando en dirección del parque infantil quienes van buscando llegar hasta el final de la Alameda Juan Pablo II llegando a la intersección también de los centros comerciales ahí cerca del Boulevard de los Héroes o también los vehículos que van a transitar o mejor dicho quienes vienen del sector de San Miguelito del sector de las terrazas de la Colonia Laico específicamente donde se puede ver esa ruta 10 son los conductores que se van a desplazar en dirección hacia el centro de San Salvador como quien dice también buscando la zona sur y en este momento pues estos conductores van a iniciar su marcha donde no se genera ninguna complicación a esta hora así que tómalo en cuenta usted amigo televidente si tiene que salir y se va a desplazar por cualquiera de estas vías lo puede hacer sin mayores complicaciones a esta hora así que esta es parte de mi reporte con estas imágenes ahora hablamos de olores y sabores en esta ocasión Julio Guevara nos presenta platillos que sin lugar a dudas nos llamarán mucho la atención procedentes de un país centroamericano sí es un hombre haciendo tortillas muy a su estilo primer paso para preparar un platillo que en horas de la tarde es solicitado por decenas de familias en Santa Tecla mire se llama quesillo y así se hace al inicio lo que se servía era la tortilla con el quesillo en una hoja de plátano o de chavite en 1960 ya el quesillo se le incorpora el encurtido de cebolla y la crema creo que muchos están preguntando en este momento y eso permítame que aún falta demostrarle la manera perfecta para comer este platillo se come como que si fuese charamusca o un helado porque porque ahí es donde hace la combinación uno puede degustar la combinación de la crema el queso el encurtido y la verdad es que es una explosión de sabores muy rico damas y caballeros están viendo un platillo típico de Nicaragua país que en El Salvador tiene un rinconcito gastronómico gracias a la familia Celedón Sosa que bonito precisamente hablamos de una pareja de esposos de origen nicaragüense que decidió emprender en el arte culinario residen en veranda Santa Tecla aquí preparan estas delicias que ofrecen para llevar o a domicilio pero aparte del quesillo que más tienen en el menú churrasco nicaragüense de lomo de aguja acompañado con chorizo tajadas de plátano cayopinto y chimichurri con su ensalada de tomatito y también ofrecemos lo que es el indio viejo verdad acompañado con maduro frito ensalada y arroz tenemos la sopa de res verdad que lleva el sabor y el sazón de los nicaragüenses escuchó que dijo indio viejo verdad le cuento se trata de carne desmenuzada mezclada con masa parece puré y se acompaña con arroz plátanos fritos y repollo queremos que nuestras tradiciones que nuestro platillo que nuestra gastronomía esté presente acá también encontramos yuca zancochada pero en este caso la llaman vigorón vea cómo se prepara una persona vio que había un tónico que se llamaba vigorón que era para un estimulante del apetito entonces utilizó la palabra vigorón que es un plato muy característico que se compone de yuca de chicharrón y ensalada una familia nicaragüense radicada en el salvador que está ofreciendo su gastronomía desde esta cocina y vea la variedad aquí hay para todos los gustos interesante que contamos también con esa gastronomía para que sepamos también cómo se disfruta de la comida en nicaragua ahora vamos hasta el departamento de morazá para contarle que jóvenes están emprendiendo en diferentes áreas incluyendo la formación profesional veamos el reporte de nuestra aliada en el marco del programa caminos de la juventud del instituto salvadoreño de la formación profesional insafor y el centro de formación profesional agape el salvador iniciaron este día en el municipio de l'olotiquillo morazán con la ejecución del curso de cocina internacional y ejecutivo de ventas externas un taller en la que la joven vanessa argueta llegó desde una zona rural del municipio de cacaopera para aprender más sobre estos oficios saqué el bachillerato en logística y aduana entonces como que ejecutivo de ventas y cosas como que van como similares a lo que uno ve en el bachillerato entonces me motivó como yo dije si no puedo ir a la universidad tengo esa oportunidad como estudiar ejecutivo de ventas este es un taller que estaba programado para el año 2020 pero que por la pandemia de la COVID-19 no se realizó y es por ello que hoy lo han echado a andar directamente vamos a estar ejecutando los cursos de cocina internacional y lo que es ejecutivo de ventas externa que ya está en lo que es la área que por cuestiones de la pandemia el año pasado no pudimos ejecutar pero que ahora ya estamos con todo lo que es el protocolo de bioseguridad para poder atender a los chicos el límite el límite de participantes es de 20 jóvenes pero de acuerdo al coordinador aún hay cupo disponible los requisitos es de que la persona tenga de 16 años a 29 años y que tenga como una escolaridad mínima de noveno grado y este el deseo de poder aprender y de poder asistir a lo que es práctico la carrera tendrá una duración de aproximadamente dos meses tiempo donde los participantes serán capacitados en diferentes áreas con el objetivo de potenciar sus conocimientos cocina internacional el cual va a estar comprendido en varios módulos tenemos un módulo de lo que es informática un módulo de habilidades para la vida habilidades para el trabajo emprendimiento y lo que es la formación técnica en la formación técnica que es lo que vamos a ver vamos a estar viendo lo que es la parte de lo que es las normas de higiene y seguridad así como también módulos de preparar pastas y arroces preparar carnes de aves y marisco lo que es la parte de refresco la parte de lo que es en este caso lo que es los postres todo esto lo van a estar viendo acá para ese entonces Vanessa espera estar ilustrada de conocimientos que vaya adquiriendo en cada jornada pues sus sueños es poder entrar al campo laboral a un lugar como a pedir trabajo uno ya como que lleva conocimientos porque aquí a uno le enseñan como hacer un currículum cosas que uno desconoce a veces que a veces medio se lo enseñan a uno entonces como que uno poner en práctica estos nuevos conocimientos ya cuando uno termina son jóvenes de diferentes municipios del departamento que están participando aprovechando así una oportunidad más de formarse en algo productivo para sus vidas con imágenes de joni garcía edición de dorea argueta bened castillo noticiero telemas gracias bened con esta información nos vamos a una pausa regresamos en breve gracias por continuar en nuestra sintonía hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde Cristia Luna ella es psicóloga de teletón y con ella vamos a conversar acerca del conversatorio educando sin barreras se trata de una campaña enfocada en el tema de la inclusión bienvenida y gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por este espacio para poderles compartir a todos los televidentes pues esta nueva campaña que como teletón estamos lanzando en qué consiste esta nueva campaña educando para todos consiste en una campaña que lanzamos a partir de la primera semana de enero la cual reúne el testimonial de personas con discapacidad padres de familia personal docente los cuales envían un poderoso mensaje de inclusión el cual ya pueden encontrar en nuestras redes sociales y la cual va a culminar el día de mañana 20 de enero a las 9 de la mañana con un conversatorio el cual reúne la participación de diferentes representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que van a brindar su punto de vista acerca de la educación inclusiva aprovechando el inicio del año escolar ¿Qué dicen las estadísticas hasta ahora en cuanto a la educación y la inclusión que es lo que ustedes están promoviendo porque me imagino que ahí en los centros teletón lo viven a diario y se dan cuenta perfectamente de muchas personas que no tienen acceso a los diferentes centros educativos y bueno me imagino que ahora la pandemia ha venido a complicar la situación así es yo creo que la educación inclusiva durante el último año ha sido un reto a nivel universal debido a todo este proceso de pandemia que hemos vivido en el último año y nosotros como institución queremos generar conciencia en todos con respecto a la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad y también generar espacios para que puedan nuestros usuarios y todas las personas con discapacidad acceder a una educación de calidad así que como parte de nuestro proceso de rehabilitación contamos con un área de educación inclusiva la cual acompaña a nuestros usuarios durante todo este proceso a mi me gustaría conocer el esfuerzo que está realizando en ese momento teletón por esa inclusión educativa porque sabemos que no es fácil hablar en ese término así es nuestro como institución pues como les comentaba tenemos un área de inclusión educativa donde ofrecemos servicios de asesoría educativa para los padres que están interesados en recibir una orientación sobre cuál es la institución educativa más adecuada para ellos y también en recibir información con respecto a cómo ayudar a sus hijos en ese aspecto de igual manera también tenemos la terapia educativa la cual busca reforzar todos aquellos procesos cognitivos que hemos identificado que necesitan pues mejorarse de igual manera realizamos visitas a los centros escolares para tener de primera mano el acercamiento con la maestra titular de los niños y poderle apoyar también pues como institución buscamos alianzas con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales así como actualmente está funcionando el programa de alfabetización el cual está funcionando en alianza con el ministerio de educación el cual ha brindado un espacio para que las personas con discapacidad puedan acceder a la educación y que anteriormente pues no habían tenido esa oportunidad cuéntenos cómo se ha desarrollado esta campaña que ustedes organizaron precisamente para poner en agenda el tema de la educación el tema de la inclusión que es un tema que ustedes manejan desde el inicio pues de la teletón cómo se desarrolla esta campaña que tengo entendido inició los primeros días de enero y va a concluir precisamente con este conversatorio así es nosotros desde el año pasado veníamos queriendo implementar pues un poquito la visibilización acerca de esa área por los problemas que hemos enfrentado en el último año las barreras del acceso y también las barreras actitudinales hacia el área de educación inclusiva entonces hemos venido reuniendo el testimonio de personas con discapacidad que han logrado con éxito su proceso de educación también de padres de familia que con mucho esfuerzo han logrado que sus hijos se adapten al ambiente educativo regular y también el testimonio de docentes que ponen su parte para hacer que los niños con discapacidad pues se adapten y también ponen en práctica un montón de prácticas inclusivas dentro de sus centros educativos y así motivar a otros docentes a otras instituciones educativas a que también ellos se sumen a estos esfuerzos y puedan también generar todavía más espacio para otros niños con discapacidad ya que estamos hablando de sumar más personas a esta campaña ¿cómo puede hacer alguien si de pronto nos está viendo en la televisión? ¿cómo pueden ser parte de esta campaña que impulsa Teletón? el día de mañana pues pueden sumarse a nuestro conversatorio que lo pueden encontrar a través de nuestra fanpage es abierto al público el conversatorio es correcto es abierto al público pueden ahí todas las personas que crean en la inclusión pueden incorporarse en esta actividad que vamos a tener el día de mañana a las 9 de la mañana a través de nuestro fanpage de Facebook que pueden encontrarnos como Funter El Salvador así que ahí los vamos a esperar para que así también puedan tener más información acerca de la educación inclusiva y también pues comentarles de que si alguien conoce a una persona con discapacidad y considera que puede beneficiarse de alguno de nuestros servicios puede comunicarse al 2505-6802 o al 2505-6803 o también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales como Funter El Salvador en Facebook y en Instagram y Twitter como Teletón SV ya que nos estaba invitando a ese conversatorio ¿quiénes van a participar? ¿a quiénes vamos a escuchar en él? contamos con la participación de diferentes representantes de instituciones tenemos la participación de Denis Tercero quien es el jefe del área de educación inclusiva del Ministerio de Educación también tenemos a Mario Payer representante del programa de alfabetización para personas con discapacidad Aptis contamos con la participación de Cristina Herrera directora de la asociación Caminamos también Cristian Teisi directora de un centro escolar y también contamos con la participación de una defensora de los derechos humanos que es Wendy Wendy Kaispal entonces ella también va a estar acompañándonos el día de mañana quien también es la fundadora de la asociación de Aguachapán sin límites así que contamos con la participación de diferentes expertos que van a estar apoyándonos y me encanta porque el tema se va a abordar desde diferentes puntos de vista y quizás quisiéramos conocer eso ¿cómo es que se va a mostrar y cómo es que se va a sensibilizar a todas las personas que asistan a este conversatorio sobre este tema tan importante inclusión y educación dos palabras que se dicen fácil pero ya abordarlos ejecutarlo es difícil así es a través de este conversatorio pues les vamos a brindar la oportunidad de que cada uno de los representantes cuenten los esfuerzos que como institución están haciendo para poder procurar que los niños puedan acceder a una educación y también puedan comentar acerca de cómo también buscar ayuda en dado caso pues tengan alguna dificultad en cuanto a su proceso educativo y bueno el tema de la inclusión quizás muchas veces se ve desde lejos o también muchas veces decimos que se encarguen los demás de hacer la inclusión cuando en realidad nos compete a todos y es tan sencillo como muchas veces hay personas que se estacionan en el lugar que está apartado para una persona con algún tipo de discapacidad física y muchas veces se nos olvida háblenos sobre eso porque es que yo sé que ustedes reúnen sus esfuerzos para mantener este tema para hacérselo saber a todas las personas y bueno ahora se ha organizado este conversatorio donde se hablará de inclusión y que está ligado a la educación pero inclusión pues abarca muchos ámbitos en realidad así es yo creo que una de las principales situaciones que se dan son las barreras actitudinales y es por la falta de una creación de una cultura inclusiva y eso no es solo a nivel nacional sino que es internacional de repente tenemos actitudes como esas que tú mencionas que nos parqueamos en un estacionamiento en donde está dedicado para una persona con discapacidad también sucede mucho en el ambiente educativo que se les niega el acceso a los niños en los trabajos de repente no se les brinda oportunidades a personas con discapacidad entonces es un tema realmente bastante amplio en donde tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y brindar nuevas oportunidades y darnos cuenta que la persona con discapacidad tiene mucho que aportar y que puede ser igual de funcional que cualquier otra persona Cristia queremos que reitere el llamado a todas aquellas personas que desean integrarse a este conversatorio ¿cuáles son las plataformas en las que va a estar disponible y qué deben de hacer para poder inscribirse? Pueden acceder a nuestro conversatorio el día de mañana 20 de enero a las 9 de la mañana a través de Facebook Live entrando a nuestra fanpage como Funter El Salvador así que no necesitan inscribirse van a poder acceder a ella entrando a nuestra plataforma y ahí van a poder participar también con otras personas que van a estar ahí también interactuando con ellos igual si tienen alguna consulta también puedan dejarnos su comentario a través de nuestra plataforma y ahí pues nosotros con gusto vamos a poder resolver todas esas dudas o esas incertidumbres que puedan tener y ya mencionaba usted que en realidad estamos invitados todos pero yo sé que particularmente para los educadores este será un tema demasiado enriquecedor y también pues el llamado ahí a las autoridades porque este es un tema que nos compete a todos así es este conversatorio pues también esperamos contar con la participación de todos aquellos que creen en la inclusión pero también contamos con la participación de docentes de personas autoridades también personas que trabajan en otras instituciones con personas con discapacidad o el público en general que quiere informarse que quiere concientizarse y ser parte de una sociedad más inclusiva Crisia muchísimas gracias sin duda nos vamos a mantener pendientes de este conversatorio y a todas las personas que están viendo en este momento Canal 12 pues desde ya anótelo y agéndelo porque son temas importantes de Nación gracias Crisia muchas gracias a ustedes gracias por habernos acompañado en este espacio nosotros nuevamente tenemos que hacer una pausa comercial pero volvemos en minutos con más el momento de conocer las denuncias que usted nos hace llegar hasta nuestra sala de redacción se las presentamos en la sección hechos en tu comunidad habitantes de la comunidad San Francisco y Colonia Buenos Aires y Santa Carlota 3 de San Jacinto denuncian promotorio de basura y calle en mal estado dicen que en la calle Ramón Belloso hay todo tipo de basura y ripio que sale desde una residencial privada y no se le ha dado mantenimiento a la calle desde hace 10 años solicitan a las autoridades municipales intervenir Transiauntes denuncian acumulación de desechos sólidos y falta de tapadera sobre la 27 avenida sur sexta y décima calle poniente en San Salvador aseguran la acumulación de basura es frecuente y la falta de tapadera puede causar un accidente piden a la alcaldía solucionar ambos problemas residentes del pasaje 16 bloc E polígono 17 de la residencial Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque denuncian fuga de agua potable dicen que el colapso fue en una tubería central ya que el agua brota de los contadores desde el mes de noviembre hasta el momento han realizado 10 solicitudes para la reparación y no les han solucionado piden a la autónoma la pronta reparación denuncia los problemas de la comunidad marcando al 2560 1240 imágenes de Gerardo Borja noticiero hechos Melisa Galicia y en más información la ministra de vivienda Michelle Sol continúa desarrollando el programa de reasentamiento a familias que vivían en la comunidad El Bambú que había sido catalogada como de alto riesgo e inhabitable son 5 familias las que fueron beneficiadas con la entrega de títulos de propiedad con una inversión de más de 50 mil dólares pues lo sentimos bien después de estar en una parte peligrosa y primeramente pues dándole gracias a Dios pues que Dios le tocó el corazón a ustedes pues y si no es como dice si no es Dios no somos nada agradecida primeramente con Dios y después con todas las personas que hicieron posible a darme mi casa estoy muy agradecida y que Dios me lo bendiga y gracias al señor presidente y a todo su comitivo de los espectáculos y también así nos despedimos gracias por habernos acompañado será hasta mañana buenas tardes